hola te saluda el plan con este momento estamos en el domingo 28 de febrero del año 2021 es día de elecciones así que veamos el siguiente vídeo día ha sido bastante interesante bueno voy a narrarlo brevemente estuvimos primero llegamos a la zona de santo nevada básicamente en la escuela juana lópez y lo primero que vimos era que no habían abierto el centro de votación como pasó a lo largo de todo el país en este día y pueden verlo en las imágenes siguientes y luego captamos estas imágenes de uno de los partidos en contienda y 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí fue donde todo inicio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.